Yo renuncié por una falta que se está dando ahí, que no es favorable para nosotros, que estamos trabajando voluntariamente. Yo le renuncié como asistente por abuso, por acoso y maltrato. Y se me dio la obligación de renunciar inmediatamente porque nosotros no trabajamos así. Y veo que la institución con ese nuevo personaje no está bien porque las cosas van de mal en peor. Como nosotros somos personas civilizadas y diferentes a esos casos que nos están dando, nos vemos la obligación de no compartir con esas personas porque nos vamos a apoyar a la persona a la que estamos hablando. ¿De quién estamos hablando? De Regino, por si no se ve. Esa persona me tenía sofocada de ser a 8 y a 7 de la noche trabajando solamente por tenerme en la oficina, por placer de él. Porque nadie trabaja de 6 a 7 y a 8 de la noche para estar con su sofoque, su mirada y su abuso conmigo. Me vi la obligación por eso mismo de renunciarle. No, no fui a la fiscalía, fui donde la gobernadora para que me diera una manita porque yo no podía más. Lo que sucede es que como mujeres nos identificamos más. Y como ella lo estaba apoyando, me vi con la obligación de ir a donde ella a explicarle lo que estaba pasando. Que yo le iba a renunciar por lo sucedido. Ella me dijo, deja eso así que yo lo voy a cerrar porque ese señor lo puse yo y va a quedar mal delante de la gente. Puse mi renuncia por lo siguiente. Él dijo que Arturo y yo queríamos, o estábamos haciendo un complot para quitarlo de cargo. Eso es falso. A mí nunca me ha interesado la dirección de la defensa civil. Fui como colaborador. Porque colaboraba con estas instituciones también de servicio en boca. Y como maestro y como todo eso, me gusta servir. Pero él se empañó en seguir, en seguir y todos los trabajos que hacíamos, lo que hacía que nos mandaba gente por detrás, acechar. Acechar el trabajo que hacíamos, a ver qué es lo que estábamos haciendo. Y nos mandaba grabar, y nos mandaba hacer cosas. Yo, en muchas ocasiones, le llamé la atención por eso. Pero resulta ser que yo me retiré, cuando Arturo se ha retirado, me retiré unos días, porque estaba trabajando, haciendo unos trabajos, fueras personales. Cuando volví, que volví a la institución, le habían cambiado los candados a la puerta porque yo tenía llave. Yo dije, pero ¿y por qué? Si yo tenía llave y ellos no querían que yo entrara, tenía que decirme que la entregara. Yo no le deseo mal a la institución ni a él. Pero sí deseo que las autoridades nuestras, de nuestro pueblo, las autoridades de boca, las autoridades también nacionales de la defensa civil y todo, analicen el caso de él. Y lógicamente, boca se merece una defensa civil con un agente que tenga el control administrativo. No solamente la experiencia, sino el control administrativo de lo que es una institución.